El auditorio colmado de lideresas escuchó el informe elaborado por la Defensoría con los insumos que aportó la Organización Femenina Popular y otras 40 ONGs y entidades de la región. Pues en este momento el Defensor tiene mostrado una ruta y en pasillos se está escuchando que se está hablando de crear unas condiciones en algunas de las comisiones del Congreso para que los funcionarios que no vinieron asuman la responsabilidad de Magdalena Medio. Nosotros y las mujeres estamos dispuestas a que no podemos acostumbrarnos a la muerte y que aquí hay que parar la muerte y hay que poner en centro la vida. El documento de 92 páginas parece repetir crudas realidades que se generan desde la dominación a la mujer en conductas como el machismo y dinámicas como el conflicto armado, la economía, el trato institucional, la defensa del medio ambiente y la violencia de género e intrafamiliar. Se suma además la violencia ejercida contra la población LGTBI con más. Nosotros estamos diciendo que las mujeres no estamos haciendo un evento, estamos realizando un proceso y este proceso tiene que ir creciendo. La violencia intrafamiliar tiene indicadores críticos. Informa la Defensoría que en el año 2022 se atendieron 108 casos de violencia de género en la región. El 58% correspondieron a Barranca Bermeja, el 13% a Puerto Boyacá, 11% en Aguachica y el 8% en San Pablo. Si se necesitan respuestas integrales, la actividad que vamos a realizar la vamos a hacer con citación del Senado de la República. Yo me voy a encargar de esa citación a los altos representantes del gobierno y del Estado. Y vamos a aprovechar además para entregar la condecoración a la Organización Femenina Popular que está lista desde el año pasado en sus 50 años de trabajo. Qué mejor reconocimiento a la OFP y al trabajo de las mujeres de Barranca y del Magdalena Medio que construir una propuesta integral para que el Estado colombiano trabaje en el Magdalena Medio para superar las situaciones de violencia y prevenirlas. En la audiencia, dos momentos simbólicos recordaron los 50 años de historia de la Organización Femenina Popular y la resistencia de las ONGs del Magdalena Medio.